¡Hola chicas! El día de hoy les traje este maquillaje en tonos neutros y labios rojos Si están interesadas en ver cómo realicé este look, ¡sigan viendo! Voy a iniciar mi maquillaje aplicándome el Fix Plus de MAC Lo voy a estar utilizando como primer Voy a rociarlo en mi rostro y luego con esta esponja Humedecida también con el mismo producto Voy a darme toquecitos para que impregne más Pasaré a realizar mi corrección con estos correctores de colores de la marca Catrice Voy a estar aplicándome el corrector verde en las zonas que están rojitas en mi piel Y luego voy a estar aplicando también el corrector color salmón En mis ojeras y también en algunas otras marquitas que tengo en el rostro con subtono amoratado Estaré difuminando este producto con la misma esponjita que está humedecida con Fix Plus Aquí hay que tener una mano bastante suave para no retirar todo el producto Y luego estaré aplicando el corrector Es el segundo color piel, no es el más clarito y lo voy a estar utilizando para iluminar la zona de mis ojeras Como pueden ver es uno o dos tonos más claro que el tono de mi piel Voy a estar aplicándole los puntos precisos Y también lo coloco en la frente Y como este corrector es un poquito cremoso Estoy difuminándolo con el calor de mis dedos Y luego estoy terminando de dar el acabado difuminado con mi esponjita Voy a sellar todo este corrector con mi polvito translúcido de RCMA Me encanta el fresquito, parece un salero Y con esta brochita bastante fluffy voy a estar colocando este polvito en todas las zonas donde coloqué corrector Y si bien lo ven un poquito blanco ahí Luego voy a estar difuminándolo y ese blanco se va a perder Me manché toda la blusa pero luego la sacudí así que no hay problema Como siguiente paso estaré aplicando mi base Esta es una de las bases de Bisú Es una base súper súper buena Voy a estar aplicándola con mi brochita kabuki de uno de los sets de BH Cosmetics Que adquirí últimamente Voy a estar dejándoles el video de reseña de los tres sets que hasta el momento tengo de esta marca Que me parecen muy buenos Aquí en una tarjetita para que puedan verlo Y también quiero mencionarles que apliqué dos capitas de base Porque quiero que el maquillaje sea bastante cubriente Ya que mi piel, bueno el día que grabé el video estaba un poquito manchadita Y luego estaré sellando mi base Y devolviendo un poquito más de color al rostro Con mi polvo compacto de Maybelline Voy a tomar una cantidad bastante ligera Para no saturar mi piel con más productos de los que ya he utilizado Para devolverle naturalidad al look Voy a estar fijando estos pasos con mi esponjita La volví a humedecer en Fix Plus Y esto uno Logra que la base te dure más Y dos, le da un acabado más natural Voy a pasar a las cejas Y voy a estar utilizando mi lapicito de Colourpop Que también lo pueden ver en mi videíto Perdón De compras De esta marca que me fascinaron Quiero comentarles que tengo Más productitos Y estaré haciendo un maquillaje con una sola marca Con Colourpop Pero quiero mostrarles primero Las otras compras que hice Este lapicito tiene un spoolie Que te permite peinar también tus cejas Y el acabado es natural y bastante bonito Luego voy a estar realizando el contorno De mi rostro Con esta paleta de CD Color Que pueden ver es mi favorita La utilicé seguido por muchísimo tiempo Por eso uno de los tonos ya está gastado Se ve el fondo del pan Y voy a hacer el contorno clásico Que es bueno Debajo de los pómulos En el mentón Alrededor de la frente Y obviamente también En la nariz Luego pasaré a utilizar Este iluminador de Vogue Que la verdad me dejó bastante No sé si la palabra es intrigada Pero bastante curiosa Por seguir utilizándolo Que es en textura de cremita La verdad es que sí aporta luminosidad Lo apliqué Pero me parece que se puede reforzar Con un iluminador en polvo Pero ayuda a que este se fije más Luego estaré pasando al trabajo de ojos Voy a estar aplicando mi prebase Para sombras También de CD Color En color carne Sé que tienen una presentación También en color blanco Pero este es color carne Y voy a estar utilizando Para este maquillaje Esta paleta de 35 colores De Beauty Creations Que es la paleta rubí Para sellar la prebase Voy a utilizar Esta sombrita Que es color piel Y con una brochita Bastante gruesa Voy a estar Aplicándola en todo el párpado Y luego tomaré este tonito Que es un poco entre Naranjita Es un tono bien natural Voy a estar aplicándolo Como color de transición En todo lo que es la cuenca Y también iré formando un poco La figura de la V externa Que me servirá para realizar Este maquillaje Como siguiente tono Estaré utilizando Este color marrón Que es un marrón Mediano No es ni tan oscuro Ni tan clarito Y es un marrocito Tirando un poco Hacia el color teja Voy a estar aplicándolo En la zona Especialmente De la V externa Para reforzar El color En esta parte Lo que quiero lograr Es un efecto Más almendrado En mis ojos Luego estaré aplicando Este otro marrón Que sí es un marrón Ya más chocolate Y lo estoy poniendo Con una brocha angular Exclusivamente En la V externa En la parte baja Y luego con la misma brochita Iré subiendo el color Para crear Una especie De difuminado Luego estaré pasando A difuminar Y arrastrar el color Desde la esquina El mismo color Que apliqué En la esquina Voy a estar difumilándolo Con una brochita Bastante fluffy Y también Voy a estar Arrastrándolo Por toda la cuenca Esto me va a ayudar A enmarcar El próximo trabajo Que voy a realizar Y que ya van a estar Viendo cuál es Voy a coger ahora De mi misma paletita De correctores De Catrice El corrector Más claro Que es casi blanco Ya Es color piel Pero súper Súper clarita Y voy a estar Dibujando Lo que es La almendra Del ojo Y yo me voy Un poquito más arriba Porque mi párpado No es del todo Grande Es un poquito Encapotado Entonces voy a aplicar Esta técnica Luego estaré Utilizando Esta sombrita Que es una sombrita Perlada Un poco cremita Muy 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 bonita Bien brillosita Metálica Que está Muy adecuada Como para resaltar El look Y que se vea Un poquito más Como de fiesta O para algún compromiso Especial Que tengamos Y voy a remarcar De nuevo Sin agregar Más productos Solamente con el mismo Pincelito Que hice El último difuminado Voy a estar Pasando nuevamente Por todas las zonas Que deberían ser Marroncitas Y así unifico Un poco más El tono crema Que puse Luego este tonito Dorado Lo voy a estar Poniendo En el lagrimal Para variar un poco El look Voy a ponerlo En el lagrimal Y este tono Blanquito De aquí Que también Es un poco Perlado Voy a aplicarlo Debajo De la ceja En el hueso De la ceja Para iluminar La mirada Y con este tono Naranjita De aquí abajo Voy a estar Realizando Un difuminado En el párpado Inferior Voy a estar Aplicando Rimmel En las pestañas Inferiores No sé Por qué Esa parte No salió En el video Y luego Voy a estar Realizando Mi delineado Va a ser Un delineado No tan pronunciado Es un delineado Término medio Y aplicaré Pestañas postizas Unas bien Bien grandes Y voy a estar Utilizando En los labios Este Labial mate De Maybelline Que creo Que es el Vino divino Es un rojo Bien bien bonito Me parece Un rojo Universal Que queda Bien Con cualquier Tonalidad De piel Y me estaba Olvidando Que sobre Mi iluminador En crema Quiero aplicar Este iluminador Que es el 50 watts De LA girl Que es Muy muy natural Y muy bonito Que te da El glow Necesario Tiene un acabado Muy lindo Luego estaré Aplicando Mi rubor Que es este De Janbal Me parece Les voy a estar Dejando Todos los datos Del maquillaje Que utilizo En este video En la cajita De descripción Y bueno Chicas Este es el Resultado Final Del look Es un look Sencillo Muy muy bonito Es neutro Así que pueden Combinarlo Con cualquier Color De vestimenta Eso fue todo Por el video De hoy Les mando Un beso Enorme No se olviden Regalarme Sus likes Si les gustó Este maquillaje Y nos vemos En el siguiente Video Bye